Música A la noche pensando en ti Escuché aquella melodía ¡Aguaz! 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 Ahora que te puedo estar dejo de mí me recuerdo mucho que te quiero dar me siento tan cansado de pensar en ti de preguntarme ¿dónde estás? me he quedado solo sin tus besos estoy solo triste abandonado y me has puesto lo que triunfó y me has dejado solo estoy llorando yo le he pedido al cielo tú quieres crecer a mí ¡Aguaz! ah 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 No se ha dado cuenta que me gusta no se ha la cuenta de que me prejudica Con el que cuando pasa la estoy mirando Que estamos despiertos, besos y soñando Que de mi vida ya se ha brillado En mis pensamientos ya siempre he estado Que esa chica ya está enamorado No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que me amo Que esa chica ya estoy enamorado Y un día un amigo Me trae una chica por ahí Y si no hablaba que conmigo Sería mucho muy feliz Y dice que ella me conoce Que enamorada de mí está Yo quiero que me da presente Porque yo no sé quién será Y estoy ansioso Por saber de quién se trata Por las mañanas me llama una chica Pero me va a hablar Toda la mañana siempre dice que me ama Todo esto lo entiendo Para la mañana siempre dice que me ama Amigo es el tiempo de mi ser Y aquí estoy Será mañana o pasado mañana Que lunes o martes será cualquier día Y en cualquier instante Que van a tocarme Las puertas de mi corazón Yo olvidaré Yo olvidaré Yo olvidaré Que sufrí Que sufrí Que ya ven Que viví En la hiel En la soledad Yo digo Que te amo Y la ropa que te extraño Pero no es de los interpretados. ¿No es de los que estás aquí? Mi amigo, yo te quiero. Y yo te he hecho el mundo entero. Para ver. No sé de ti. Trae a mí esas cosas. No me suelen ser muy hermosas. Y yo he de cumplir. Yo no te he hecho mi vida. No te he sentido un día. Vamos. Me maté a morir. El amor no está en esas palabras. Y en esa alegría. Y en esa alegría. Y en esa alegría. Y en esa alegría. Que no voy a demostrar. Y así sin repente. Te he tenido. Si no te senté. En un metero. Te darás cuenta. Que es tu hermosa. ¡Ey! 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 Te voy a enseñar que el amor no es para durar, es para querer No crees conmigo, yo te quiero mucho, no te quiero al fin En fin, en fin, en fin, solo dame el tiempo todo el tiempo y en cualquier momento no te vas a dar Uno, dos y tres y me das otro beso, me vas queriendo yo no sé por qué Uno, dos y tres y me das otro beso, me da ver este amor en juego Yo no sé si tú me amas en serio, más que advierto que yo no puedo Yo quiero que te soy enamorado, que sin más que sin más el amor Y soy el más feliz del mundo, que estando juntos por los hermosos Te digo que te quiero y te quiero Yo no me cansaré de repetirme Que te quiero y que te amo Que te conozco y te extraño y estoy enamorado Te quiero, te amo Te digo vida mía que ya estoy enamorado Yo te quiero y te amo Te digo vida mía que te conozco y te extraño Te digo vida mía que ya estoy enamorado Te digo vida mía que ya estoy enamorado Yo te quiero y te amo Que te conozco y te extraño Te quiero y te quiero y te amo Anoche pensando en ti Escuché esta melodía Que tanto me puedo reglar y recordé contando amor lo que me decía Número de aquí No hay que tener mucho Que no te quiero y te amo Yo no sabía cuando te quiero y el amor es tan grande que es un deseo Que le descargo con ti Y ahora quiero por siempre conmigo mi linda guitarra Yo ya no estoy solo, nunca me acompaña Y ahora quiero por siempre conmigo mi linda guitarra Yo ya no estoy solo, nunca me acompaña Muchísimas gracias por el primer video